Música Hasta el 27 de mayo permanece abierto el plazo de inscripción para participar en el curso Buenas Prácticas Agrarias en el Cultivo del Olivo que se incluye en el programa formativo en materia agricultura y ganadería organizado por el Servicio de Extensión Agraria del Cabildo Gran Canaria con la colaboración de la Consejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüímez. El curso de 10 horas lectivas se celebrará el lunes 28 y martes 29 de mayo en horario de 4 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Esta nueva acción formativa estará a cargo de Marisol Fuentes López, técnica de formación del IFAPA de Cabra de Córdoba. Se tratarán temas como la preparación del terreno y plantación, riego y fertilización del olivar, técnicas de fertilización, técnicas y tipos de poda, plagas y enfermedades y producciones integrada y ecológica. Las personas interesadas pueden solicitar más información y inscribirse en la Consejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüímez ubicada en la calle Barbusano número 16. También pueden llamar al teléfono 928-78-9980 extensiones 221, 222 y 223. La Asociación Canaria de Universidades Populares, con la colaboración de la Universidad Popular de Agüímez, dependiente de la Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Villa, organizó el taller Diseño Estampado Textil, de la idea al print final, que agotó todas las plazas ofertadas. José Ángel Dapresa, diseñadora huimense, gerente de la empresa Dapresa Spain, adscrita a Gran Canaria Moda Cálida, impartió este taller intensivo de 16 horas de duración que se desarrolló durante dos jornadas en la Casa de la Cultura de Arinaga. En la primera parte del taller, los alumnos y alumnas aprendieron a crear un mood board, panel de ideas, para realizar el estampado. Después de tres semanas, recibieron los diseños, que plasmaron en papel, impresos sobre tela, con la que confeccionaron su propia prenda. En el mes en que se celebra el Día Canarias, la Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de Agüímez y la Orquesta Sinfónica Las Palmas presentan el estreno del espectáculo Encuentros Solistas del Folclore Canario, con nuevos arreglos sinfónicos que harán un perfecto maridaje entre lo clásico y lo popular. En el espectáculo, que combina el sonido de una orquesta sinfónica con lo mejor de nuestro folclore, se contará con la participación de Abraham Ramos, Al Timple, y las conocidas voces de Patricia Muñoz, Alba Pérez, Iván Quintana y Pedro Manuel Afonso. La cita será el próximo sábado, 26 de mayo, a las 8 y media de la tarde en el Teatro Auditoria Huímez. Las entradas, a un precio de 10 euros, se pueden adquirir en las Casas de la Cultura Huímez, Cruz Arinaga, Arinaga, en la página web www.entres.es, y en la taquilla del Teatro Auditoria Huímez, una hora antes del comienzo del espectáculo Encuentro de Solistas del Folclore Canario. El alcalde Huímez, Óscar Hernández Suárez, acompañado por la concejal Urbanismo, María Suárez Vera, y el concejal de Obras, Efraín González Rodríguez, visitó Cua Bermeja, en Guayadeque, para comprobar cómo quedaron las obras de acondicionamiento del acceso al local social, finalizadas recientemente. Donde se ha reconstituido totalmente el pavimento, compuesto anteriormente por piedra de la zona, y ahora se ha fabricado una losa de hormigón, con un color que mimetiza un poco con el entorno. Además, también se han reforzado todos los muros de contención de los caminos, debido a que es una zona en la que, por las lluvias y demás, pues hay una continua corrosión del medio, y hemos tenido que contener, de alguna manera, estas tierras. El presupuesto de esta obra, que ejecuta la empresa constructora en el CONSA SL, asciende a 80.500 euros. La empresa Equipur Canarias realiza trabajos de mejor y repintado de señalización viaria horizontal en la zona norte del cruce de Arinaga. En esta primera fase de actuación se tiene previsto continuar en la zona sur, y en aquellos barrios donde sea necesario llevar a cabo estos trabajos, que se incluyen en el contrato adjudicado por un periodo de un año a la mencionada empresa por un importe de 17.900 euros. Desde la última semana se han estado repasando toda la señalización horizontal, viaria, en este caso en la zona norte del cruce de Arinaga, así como también en algunas calles de Agüímez Casco. Es un plan en el que pretendemos extendernos alrededor de los diferentes barrios que necesiten este tipo de trabajos para seguir manteniendo la señalización, de tráfico. Paralelamente, el personal municipal de tráfico realiza trabajos de mejor y repintado de señalización viaria horizontal en Agüímez Casco, actuando en el barrio Las Crucitas y en el entorno del Ayuntamiento de Agüímez y El Velatorio. Con esta actuación se pretende mantener en las mejores condiciones la señalización viaria municipal. Enorme, Jebana Casco no se encuentra en el barrio Las Crucitas y el mario Las Crucitas y el mario Las Crucitas, un gran Police de Defensa y el mario Las Crucitas y el mario Las Crucitas y el mario Las Crucitas,